Vamos a presentar los lotes 358 y 359 de la próxima subasta del mes de julio. El lote 358 es una sortija de oro blanco de 18 kilates con un diamante talla oval de 2 kilates 52. La pureza es vivies 2, es una pureza muy alta y el color es un color H. Además, dentro de la clasificación de la escala de color de los diamantes, es una muy buena calidad. Está flanqueada por dos diamantes talla trapecio, como podemos ver, en los hombros de la sortija. Y es una pieza que está adquirida en Durán Joyeros, en nuestra joyería, en el año 77 o 78. Es un diamante que está certificado, tiene certificado el Instituto Geológico Español del año 77. Es una pieza que es interesante por el tamaño y su calidad, tanto de color como de pureza. Tiene un precio de salida de 12.000 euros. Y también, otra pieza destacada de la subasta de joyas, es el lote número 359, que es una sortija de oro blanco también, de dos kilates con 0,8. También de color estimado H y la pureza estimada, en este caso, es un grado inferior al anterior, VS1. Es una pieza vendida en la joyería Gómez y Molina de Marbella. La montura es tipo Cartier, una montura muy moderna y muy sólida. El precio de salida son 7.000 euros. Son dos de las piezas más atractivas que sale en nuestra subasta.